Mírame Tú me conoces bien Pues del polvo de la tierra me creaste Soplaste en mí ese aliento de amor Que me dio la paz, la vida y el perdón Cuando solo me hallé siempre estabas ahí Si te necesité no me fallaste Tú me viste llorar en mi soledad Cuando nadie me amó siempre me amaste Tú me amas como soy Yo perfecto nunca fui Eso recién Tu poder me transformó Y ahora no soy como ayer Señor quiero serte fiel Cuéntame lo que nunca imaginé Los milagros que tú has hecho por amor Yo deseché esa vida de maldad Y nunca más quiero volver a traer Cuando solo me hallé siempre estabas ahí Si te necesité no me fallaste Tú me viste llorar en mi soledad ¿Sabes qué? Cuando nadie te amó Siempre me amaste Dígalo conmigo a ver fuerte Tú me amas como soy Tú me amas como soy Tú me amas como soy Yo perfecto nunca fui Pero yo te conocí Recibiendo su perdón Su poder me transformó Y ahora no soy como ayer Señor quiero serte fiel Pues tú me amas como soy ¿Cuántos has recibido el amor de Dios? ¿Cuántos has recibido el amor de Dios? ¿Cuántos has recibido el amor de Dios? Pues cándale Tú me amas como soy Yo perfecto nunca fui Pero yo te conocí Recibiendo tu perdón Tu poder me transformó Y ahora no soy como ayer Señor quiero serte fiel Pues me amas como soy Como soy Y esto un coro que dice Tú me amas Tú me amas Señor Y en esta noche estoy agradecido Tengo que aceptar que por ti yo vivo Tú me amas ¿Cómo es? Tú me amas Señor Tú siempre estás a mi lado Por eso a mi me dicen Yo me llamo el eterno enamorado Tú me amas Tú me amas Señor Que yo me haría sin ti Sin ti yo no fuera feliz Tú me amas No, no, no Tú me amas Señor Me recogiste en el camino Cuando estaba yo perdido Y me diste salvación Tú me amas Me diste tu amor Tú me amas Señor Si hoy vivo y puedo cantar Es porque mi alma pudiste salvar Tú me amas Ay tú me amas Tú me amas Señor Y en esta noche Yo quiero que el público Sin mucho amor Me cante este coro Y esto Tú me amas Señor Tú me amas Ay tú me amas Tú me amas Señor Yo perfecto nunca fui Pero así te conocí Tú me amas Me viste vida Tú me amas Señor Me viste salvación Señor Y no importando mis pecados Me brindaste tu perdón Tú me amas Ay tú me amas Tú me amas Tú me amas Señor Tú me amas Tú me amas Tú me amas Tú me amas Señor Tú me amas Señor Tú me amas Te amo Te amo Te amo Te amo Y te doy mi corazón Pues tú me amas como soy Tú me amas como soy Yo perfecto nunca fui Pero yo te conocí Dígalo Recibiendo tu perdón Tu poder me transformó Y ahora no soy como ayer Señor quiero serte fiel como soy como soy como soy como soy ¡eh!